En el último vídeo os enseñábamos San Juan de la Arena, un pequeño y tranquilo pueblo de Asturias conocido por ser la capital de la Angula. Os enseñamos su playa, rutas que se pueden hacer en la zona y acabamos con una receta en horno omnia de lubina y patata panadera. En el vídeo de hoy os enseñamos parte de nuestro camino hacia París. Veréis pueblos menos turísticos pero de gran belleza, como la Gouache Foucault o Saint-Benoît-du-Sol. También veremos la sobrecogedora visita a la Matanza de Oradour-sur-Glain. Os la relatamos y os la mostramos con nuestros ojos y nuestro corazón. Gracias por ver el vídeo. Y llegaron las ansiadas vacaciones. Este año se iba a cumplir mi deseo de visitar la zona de Normandía, una zona que merece la pena siempre. Pero si además eres como yo, un gran consumidor de la temática Segunda Guerra Mundial, te harás sentir un montón de emociones. La idea inicial era subir por la Bretaña, Normandía, bajar a París y luego otros tres o cuatro días hasta llegar a Asturias. Pero cuando estábamos haciendo la planificación vi que el primer domingo de nuestra salida llegaba a París el Tour de Francia. Los que nos seguís un poco sabéis que somos amantes del ciclismo y decidimos que no nos podíamos perder la ocasión de ver el Tour en los Campos Elíseos. Así que cambiamos la ruta y decidimos subir a París, Normandía y bajar por la Bretaña, que finalmente no lo podríamos hacer porque tuvimos que adelantar nuestro viaje 10 días. Es un café que tenemos con Francia, que van tres de tres veces que vamos allí y nos tenemos que volver. Este año iba a ser un viaje diferente para nosotros porque no llevábamos planificado nada, excepto el camping de París, que sí que lo habíamos reservado previamente. El resto, lógicamente, habíamos buscado información sobre las zonas que íbamos a visitar y llevábamos anotados una serie de pueblos, pero no llevábamos una ruta predefinida. Decidimos que íbamos a exprimir el par for night al máximo y que cada noche, antes de cenar, decidíamos qué población íbamos a visitar al día siguiente y ya veíamos dónde pernoctar y demás. Y la verdad que fue un acierto porque nos encontramos con sorpresas muy agradables gracias a esta improvisación. Para mí era algo que no pensaba porque soy de llevar todo muy planificado, aunque luego acabes variando siempre lo que llevas apuntado, pero era un reto y la verdad que no será la última vez que viajemos así porque me ha gustado y además te quitas esa presión oculta de seguir siempre lo que llevas marcado, lo que llevas predefinido y así disfrutamos mucho más del viaje. En estos primeros vídeos os vamos a enseñar nuestra subida hasta París, donde nos encontramos las primeras sorpresas con unas poblaciones preciosas. Además de que nos ahorramos bastante en peajes. Cuando acabe la serie de vídeos de Francia, quiero hacer un vídeo con las posibles rutas desde Irún, que es nuestra entrada natural, hasta París, tres rutas que yo conozca y los diferentes costes y las diferentes poblaciones o zonas que os podéis encontrar en cada ruta. Antes de seguir con el vídeo, pediré perdón a los franceses y a los que hablen francés porque mi pronunciación con los pueblos será la que es. Aunque puse voluntad este verano en aprender a pedir las cosas y a pronunciar algunas cosas, ando bastante limitado. Pero por lo menos nos esforzamos y lo intentamos. Así que nada, y ahora pues vamos a comenzar la ruta. Nuestra primera parada fue Morsans, donde llegamos de noche y en esta ocasión era una parada exclusivamente para pernoctar saliéndonos de las inmediaciones de la autopista. Es una población que tiene muy cerca la reserva natural de Ayuzans, donde se puede disfrutar de la magnífica playa que tiene su lago con un chapuzón o con diferentes deportes acuáticos. Desde octubre hasta marzo, esta zona es la elegida por miles de grullas para hacer su invernada, siendo la principal zona de Francia para estas aves. La zona cuenta con observatorios de aves y visitas guiadas desde donde se puede disfrutar de esta maravilla natural. Al día siguiente, nuestra primera visita fue el lago Chefoucault, una preciosa población que sería la primera sorpresa inesperada de este viaje. Buscábamos un lugar para comer cerca de la autopista y vimos por Park4Night esta especie de área recreativa que contaba con un puesto móvil de bebida, comida, había baños, había mesas, etc. Pero estaba llena de gente, tanto autos como coches, que buscaban, igual que nosotros, un sitio para comer algo rápido y continuar viaje. Y además estaba algo sucia. Se me vino a la cabeza que justo antes de dejar la autopista había visto un cartel de estos que indican lugares de interés y que en el pueblo había un castillo. Así que miré otra vez Park4Night y vi que justo al lado del castillo había un parking y además había una zona con mesas y bancos. Y estaba a tan solo 3 kilómetros de donde estábamos. Decidimos probar suerte y acierto, porque comimos muy a gusto con unas vistas espectaculares al castillo y además conocimos un pueblo que no esperábamos para nada. La visita se alargó mucho más de lo que nos imaginábamos, pero bien mereció la pena. Nada más aparcar nos encontramos con la perla d'Angoumois, así le llaman al castillo de Gauche-Foucault, considerado uno de los mejores del país y clasificado como monumento histórico y una perla del renacentismo francés. Una fortaleza que desde que se puso la primera piedra ha estado más de mil años en continuas transformaciones y habitado por la misma familia, la cual también da nombre al pueblo. Hoy se pueden visitar más de 20 estancias y descubrir entre ellas una biblioteca con más de 18.000 libros perfectamente conservados, estancias amuebladas con cuadros, muebles y objetos de las colecciones familiares, una cocina digna de admiración, la sala de los guardias, una preciosa capilla gótica inspirada en el arte italiano, su imponente patio con arcos en tres alturas y por supuesto la deslumbrante escalera de caracol a la que atribuye ser un diseño de Leonardo da Vinci. Como curiosidad, si quieres darte un capricho y tu economía te lo permite, puedes alquilar el castillo por 3.000 euros al día o alojarte en una de sus dos suites por 190 euros la noche. A nosotros se nos salía de presupuesto, así que seguimos camino. El pueblo, aun siendo una localidad más bien pequeña, nos pareció de un gran encanto. Sus calles, sus edificios, las fachadas y escaparates de los comercios decorados con muchísimo gusto, algo que al menos a nosotros nos parece bastante habitual en Francia. Un paseo de lo más agradable nos llevó hasta la colegial de Notre-Dame de la Asunción, una edificación rara en Angoumois donde no es habitual ver arquitectura gótica. Aquí dimos por finalizada nuestra visita a un pueblo que está considerado de escala y entre los 100 desvíos más bellos de Francia. Nosotros no podemos dejar de recomendar que lo visitéis si os pilla de paso. Esta parada más larga en Gochefoucault nos condicionó la siguiente visita porque llegamos muy justitos. Cuando planificamos esta ruta, sobre todo por los peajes, vimos que pasábamos muy cerca de Oradur-sur-Glam y decidimos que era una visita que no nos podíamos perder. Yo había leído y había visto muchos vídeos sobre la terrible historia de esta población donde una división de las Waffen SS alemanas había masacrado a toda su gente y después habían quemado todo. Era una historia que yo quería verla en vivo. La masacre fue de tal brutalidad que el Estado francés decidió dejarlo intacto como símbolo convirtiéndolo en un memorial en recuerdo de la barbarie. Vimos el pueblo pero no nos dio tiempo a ver las exposiciones del centro de la memoria. Deciros que las exposiciones son pagando pero la visita al pueblo es gratuita y se accede a través del centro. Es una visita que conmueve mucho y que no es difícil emocionarse cuando intentas ponerte en el lugar del terror que tuvo que vivir esta gente. Gente normal como vosotros y nosotros que aunque estaban en la Francia ocupada vivían con cierta normalidad hasta este fatídico día. Antes, en este tipo de visitas pensaba la frase recurrente de que tenían que ser visitas obligadas para no caer en los errores del pasado. Pero ahora ya no. Pienso que la gente que estábamos visitando sus calles o la gente que visitáis campos de concentración o sitios similares no caemos en los errores del pasado. La gente normal solo queremos vivir, cada uno a nuestra manera, pero al fin y al cabo vivir. Los errores del pasado solo los repiten dirigentes y dictadores descerebrados. Parece mentira que en pleno siglo XXI, cuando todo esto ya parecía olvidado y de otra época, volvamos a ver imágenes como las que os vamos a enseñar en poblaciones de Ucrania. Aunque es una historia muy conocida, voy a intentar poner en contexto a los que no la conozcan mientras os la enseñamos desde nuestros ojos. En esta época, la sensación de los habitantes de Oradur era de tranquilidad e incluso seguridad, un lugar idílico que se había mantenido prácticamente igual a pesar de la guerra. Era una próspera población que vivía sin problemas de abastecimiento gracias a una ganadería y a una agricultura relevante que incluso abastecía a los alrededores y a la capital limos con la que se comunicaba el tranvía. Sus vecinos, entre los que se cobijaban un gran número de refugiados, algunos de ellos familias españolas y también pensionistas de familias acomodadas, eran gente apacible, tranquila, que ni eran colaboradores del enemigo ni tenían relaciones con la resistencia. Una población que apenas habían visto alemanes, salvó a algún pequeño grupo cenando los restaurantes del pueblo. Nadie se imaginaba lo que les esperaba aquel terrible 10 de junio de 1944, cuatro días después del día D y con las tropas alemanas replegándose. Este día, Oradur estaba más concurrido de lo habitual, habían venido gente de las afueras porque se repartían raciones de tabaco y los niños, a pesar de ser sábado, acudían a la escuela a una revisión médica. A la hora de comer y con todos sus restaurantes llenos, Oradur enmudecería para siempre. Al mando del comandante Adolf Nygman llegaron varios camiones de las Waffen SS con 150 hombres y dos semiorugas blindados. Un grupo se desplegó por el pueblo y el resto se dispuso a acercarlo para que nadie pudiese escapar. Mientras, los blindados se posicionaron frente a la iglesia con sus ametralladoras apuntando a la iglesia y a la calle principal. A su llegada y en medio de la confusión hubo gente que le dio tiempo a escapar, pero la gran mayoría se quedó y seguía incluso sin temor pensando que podía ser un control de documentación. El comandante Adolf Nygman ordenó al alcalde reunir a toda la gente en la plaza del mercado. Los soldados sacaban a la gente de sus trabajos o de sus casas con todo tipo de brutalidad, incluso personas enfermas sacadas de su cama en pijama. Reagruparon a la gente con la rapidez y disciplina propia de esta división. Acusan a la población de tener armas y munición para la guerrilla y Adolf Nygman ordena al alcalde seleccionar 30 rehenes. Este se niega rechazando la acusación y se pone el mismo a disposición del oficial. Ante lo que ellos consideraban falta de colaboración, se paran a mujeres y niños llevándolos al interior de la iglesia y a los hombres los dividen en grupos de unos 30 repartiéndolos por diferentes granjas o almacenes del pueblo. Alrededor de las 4, una detonación en la iglesia saltaba las alarmas. Una granada de humo desató el pánico y las mujeres y los niños intentaban salir corriendo y gritando mientras incendiaban el edificio. Los soldados abrían fuego contra todos los que intentaban escapar, muriendo ametrallados, asfixiados o quemados. Esta detonación a su vez sirvió de señal a los soldados que custodiaban con sus ametralladoras a los grupos de hombres para iniciar el fusilamiento de todos ellos. Al más sanguinario estilo nazi, caminaron entre los cuerpos dando un tiro de gracia sobre los que agonizaban. Seguido, los SS empezaron a saquear las casas, quemar con cal viva los cadáveres y prendieron uno por uno todos los edificios del pueblo. Los vecinos, que habían conseguido esconderse en sus casas, mueren quemados o tiroteados al salir de sus escondites. Seis personas sobreviven y son testigos de la matanza. Entre las mujeres, solo se salvó Margarit Rufans saltando por la ventana detrás del altar. Otra mujer intentó entregarle su hijo por la misma ventana, pero murieron ambos ametrallados por los soldados alemanes. En su huida, además de romperse una pierna en el salto de tres metros, Margarit fue ametrallada y herida de gravedad. Sobrevivió gracias a engañar a los soldados haciéndose la muerta y esconderse minutos más tarde entre las hierbas donde fue encontrada el día siguiente. Perdió a su marido, tres hijos y un nieto de siete meses. En la granja Laudy se salvaron cinco hombres, encabezado por Robert Ebrás y haciéndose pasar por muertos debajo de los cuerpos de sus vecinos, lograron huir escabulléndose detrás del granero y haciendo un agujero accediendo a unas conejeras donde permanecieron escondidos hasta ver que se retiraban los soldados. 643 personas mueren asesinadas, 180 hombres, 246 mujeres y 207 niños con nombres y apellidos. Días después y mientras paseaba por las ruinas de la población, el general Charles de Gaulle ordenó mantenerlas intactas a fin de, según sus palabras, conservar el recuerdo para que nunca más se produzca una desgracia semejante. Entre estas ruinas podemos ver el icónico coche que aparece en la mayoría de fotos que todos hacemos al visitar Oradour. Este automóvil está en la plaza del mercado donde reunieron a toda la población. Es un Peugeot C2 que pertenecía al doctor Desertés, hijo del alcalde de Oradour, que este día regresaba de visitar a un paciente del pueblo vecino y al llegar, los soldados alemanes le ordenaron parar y bajarse del vehículo. Aparcó dejándolo en este lugar y se reunió con los demás vecinos. Poco después, sería asesinado y quemado en una de las seis granjas en las que los hombres fueron masacrados. La matanza fue de tal brutalidad que el mismísimo mariscal Erwin Rommel y el general Greninger protestaron por lo que consideraban un abuso de fuerza por parte de Dickman. Me remueve el alma que un acto así quedase sin castigo. Dickman, al igual que muchos de los hombres que habían participado en la masacre, murieron pocos días después en Normandía. Después de la guerra, un tribunal de burdeos imputó a los 65 sobrevivientes, pero solo 21 estuvieron presentes. El resto vivía en Alemania Oriental y los soviéticos se negaron a extraditarlos. Fueron juzgados en rebeldía. De los 21 acusados, 14 eran asacianos, ciudadanos franceses que alegaron haber sido reclutados por la fuerza. Los llamados malgrenus, contra nuestra voluntad. Pero que en el Lemusán los llamaban voluntarios. Seguramente se darían las dos versiones si miramos uno por uno. Un hombre fue absuelto y 20 hombres fueron condenados por su crueldad, 13 alsacianos y 7 alemanes. Pero las protestas del gobierno de Alsacia consiguieron que se declarara una amnistía a favor de sus ciudadanos y fueron puestos en libertad inmediatamente excepto un condenado a muerte. Entre los alemanes, a 5 les redujeron las penas y quedaron libres en unos meses. Y los otros dos tuvieron sendas condenas a pena de muerte, pero fueron conmutadas por cadenas perpetuas y para más indignación fueron puestos en libertad 6 años después. Los declarados en rebeldía no tuvieron ningún problema, excepto el oficial Heimbarz que fue detenido en 1983 y juzgado en Alemania Oriental por su participación en la masacre. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero quedó liberado en 1997 por enfermedad y murió en 2007. Ningún mando superior pagó por este crimen y alguno, a pesar de tener condena a muerte en rebeldía por no ser extraditado, incluso llegó a tener una vida próspera como empresario como fue el caso de Heinz Lamerding. La participación de franceses alsacianos en esta masacre, obligados o voluntarios, fue un problema político-judicial y una enemistad entre ambos pueblos que duró décadas, hasta que se dio por finalizada en 1994 con la visita del alcalde de Estrasburgo a Oradur. Aún hoy, no se sabe exactamente qué motivó este acto de terror. Muchos piensan que se debió a un error del lugar ya que a 30 kilómetros de Oradur se encontraba una población llamada Oradur-Survays, donde sí había un arsenal de armas de la resistencia. Otros piensan que fue un ataque en represalia a la muerte de un oficial alemán pocos días antes, o una respuesta de venganza por el desembarco de Normandía y la lucha de la resistencia francesa en el Lemusán. Pero hay una cosa que sí se sabe y no alberga dudas, la capacidad de sembrar horror y el desprecio absoluto a la vida humana que tenían los nazis y sus afines. Hasta no hace mucho, la cifra oficial de fallecidos era 642, pero las investigaciones de David Ferrer Reboul, un profesor catalán aficionado a la historia, pusieron a las autoridades francesas sobre la pista de la española Ramona Domínguez Gil. Ramona ha sido oficialmente reconocida como la víctima número 643 y su nombre ha añadido a los monumentos que buscan impedir que algo así vuelva a suceder. En esta matanza perdieron la vida 19 españoles y a ellos, como al resto de las 624 víctimas, dedicamos este vídeo. Un vídeo en el que hemos puesto mucho cariño y dedicación intentando recopilar la mayor información posible para reflejar lo que vimos y sentimos en nuestra visita a Oradur, el pueblo que nunca debió enmudecer. Cuando salimos de Oradur, buscamos un sitio para pernoctar en Par Fornai. Ya os dijimos que íbamos a exprimir el Par Fornai al máximo. Por distancia y horario, vimos una población que más o menos nos pillaba bien y además resultó que estaba entre las poblaciones más bonitas de Francia, los pueblos más bonitos de Francia. Y otro acierto inesperado, pero nos encontramos con otro pueblo medieval precioso, un pueblo que habían formado los monjes benedictinos y que no pudimos disfrutar del todo porque por la mañana cuando íbamos a visitarlo empezó a caernos un chaparrón y lo vimos a medias. Tenemos algunas imágenes que os vamos a enseñar, pero no pudimos disfrutarlo todo lo que queríamos. Pero sí os podemos decir que si os pilla de camino, merece la pena. Vamos a verlo. San Benoit-Tussol es de esas poblaciones que cada día nos gustan más. Fuera de masificaciones, su encanto es tan grande como su tranquilidad. Si viajas en autocaravana como nosotros, cuenta con área de servicios gratuita, excepto agua y luz que se paga una pequeña cantidad en las torretas habilitadas para ello. Si necesitas alojamiento, puedes encontrar pequeños soteritos y alojamientos rurales en el pueblo o alrededores. Pasear por poblaciones así es una desintoxicación absoluta de la prisa. Esta tranquilidad contagia el carácter de sus habitantes que los hace más apacibles y amables. Al menos, esa fue nuestra experiencia en la panadería y en el precioso café del Hotel Ducentre, cerquita del parque. En nuestro pequeño paseo, volvíamos a ver esos escaparates que tanto nos enamoran cuando visitamos el país vecino. Sin rumbo fijo, el camino nos llevó a la preciosa torre del reloj y la puerta fortificada. Esta ciudad medieval, habitada y construida por monjes benedictinos, se encuentra sobre una roca de granito que domina el río. Detrás de sus murallas, se puede disfrutar de un encantador paseo por sus calles empinadas para descubrir sus siglos XV y XVI, su iglesia y su priorato. A nosotros no nos dio tiempo a verlo por dentro. Hacía rato que divisábamos nubarrones y oíamos truenos que nos hacían presagiar una corta visita. Llegamos a esta preciosa zona desde donde se divisaba la iglesia y el valle con unas vistas espectaculares. Decidimos volver sobre nuestros pasos y acertamos, porque cayó un diluvio en poco rato. Aún así, y pillándonos en la última calle, llegamos empapados a la micasina. Vimos lo suficiente para poder decir que es un pueblo que merece la pena. Y pusimos rumbo al destino que planificamos la noche anterior. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os hemos intentado enseñar de la mejor manera posible las maravillosas poblaciones que nos encontramos en nuestro camino a París. No os perdáis el próximo vídeo que os vamos a enseñar una ciudad que a mí me enamoró. Nos vemos y os esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!